Este equipo vino a revisión porque su uso en RAM y unidades de almacenamiento se mantenían en 100% solo al encender el equipo, lo que ocasionaba congelamiento en la interfaz del sistema e imposibilidad de uso del PC. Para poder abordar el problema de manera correcta, primero debemos entender cómo funciona nuestro PC, simplemente conociendo los procesos que sigue este una vez encendido. Todos los dispositivos electrónicos, sin importar su forma o función, tienen un proceso de pasos a seguir antes de estar a plenitud para funcionar. En el mundo de los PCs, todo comienza de la siguiente manera. Lo primero es una precarga de un pequeño programa que todos conocemos como BIOS, donde se encuentra la principal función de indicar al ordenador sus procesos básicos de arranque y de control, que desencadena un proceso conocido como POS, proceso de verificación e inicialización de componentes de entrada y salida, o sea, un llamado de lista, que permite verificar que todos están en clase y así poder hacer la presentación del sistema operativo. Cuando se presenta el sistema operativo, lo primero que sucede es la precarga de una interfaz de usuario a través de un modo gráfico, que en segundo plano también gestiona la ejecución de las aplicaciones o programas y simultáneamente identifica y expone los recursos del hardware del sistema a dichas aplicaciones o programas que se están cargando. Los problemas radican en que toda esta información se aloja en las unidades de almacenamiento, que sin importar si son de estado sólido o no, tienen unos tiempos de respuesta muy lentos comparados con la velocidad a la que un procesador o tarjeta gráfica demanda la entrega de dicha información. Por tal razón, la información es enviada a unidades más rápidas, y estas son las memorias RAM. En estas memorias se aloja la información prioritaria y de múltiples respuestas, lo que permite que el sistema se ejecute de manera fluida. A esto se le conoce como intercambio de memoria, pero para no ir tan lejos, iré directo al punto. Las unidades de almacenamiento y las memorias RAM son fácilmente saturables cuando se cargan múltiples programas en simultáneo, ya que la información se obtiene de la unidad más lenta. Los tiempos de respuesta se alargan cuando hay múltiples peticiones, y esto hace que se cree un cuello de botella, que debe gestionar la memoria RAM. Pero al igual que las unidades de almacenamiento, la memoria RAM cuenta con límite, ya sea de cantidad o por velocidad de funcionamiento. En el caso del video, el PC mantiene su unidad de almacenamiento saturada debido a la alta cantidad de peticiones que está recibiendo, por culpa de tener muchos programas en ejecución y procesos que se están ejecutando en segundo plano. Por ello, la memoria RAM también llega a su límite debido a su capacidad de almacenamiento, ya que mucha de esta información, como los datos de la interfaz de un programa, son precargados en esta. Y al ejecutarse varios en simultáneo, esta se queda sin espacio, ya que la RAM se comporta como una mesa, donde colocamos y quitamos objetos mientras los vamos utilizando. Si su PC presenta estos errores, lo primero es deshabilitar todos los problemas que inician con este y que no son de uso inmediato, lo que reduce la carga en la memoria RAM y las unidades de almacenamiento. Lo segundo es configurar bien la función de actualizaciones de Windows, ya que si Windows está actualizado y limitado sobre instalar las actualizaciones 100% necesarias, los procesos de lectura y escritura que se vuelven constantes en la unidad de almacenamiento desaparecen, logrando reducir el porcentaje de uso de esta unidad y el porcentaje de uso del procesador. Como podrás ver, la unidad de almacenamiento ya está normalizada, pero la RAM aún sigue saturada, y es porque su memoria es de 4 GB. Si este equipo contara con 8 GB de memoria RAM, su porcentaje sería de la mitad, rondando un 40% de uso. Todo esto es fácilmente corregible, si optimizamos el sistema operativo y los procesos que se ejecutan en segundo plano. Si realizamos esto, lograremos que esas 4 GB tengan un uso muy parecido o inferior al de un 50%. Y todo esto lo puede aprender en el video de optimización de Windows en menos de 20 minutos, donde muchas cosas que se aplican para optimizar Windows también se pueden aplicar en Windows 11. Con este video logramos ver que a pesar de tener una unidad de estado sólido y una cantidad base de memoria RAM, el equipo seguía presentando lentitud, y los problemas radicaban en simplemente el hecho de no tener un sistema operativo totalmente optimizado. Y los hábitos propios del usuario al tener muchos programas precargándose automáticamente iniciaba este. Bien, si le gusta este tipo de contenido no duden en apoyarnos con su me gusta, suscribiéndose y compartiéndole a todo aquel que le sea de utilidad. Deje su opinión en la caja de comentarios y nos vemos hasta la próxima. Chao pues.